... Canal Cocina inicia una aventura apasionante en esta ocasión en barco. Durante todo el fin de semana ha estado en Cartagena y en La Manga... ...conociendo las artes pesqueras y como no, nuestra gastronomía. El capítulo se podrá ver a finales del mes de julio. Son dos viejos lobos, uno muy veterano y otro en periodo de aprendizaje. Son Pepe y Juan, un capitán y un productor que hace algo más de 20 días... ...se lanzaron a una trepidante aventura por mar. Han mezclado su sabiduría y experiencia. La de Pepe es la televisiva, la de Juan la marítima. Yo llevo navegando este año 50 años. Este año ya 50. Y el barco este, este es el cuarto velero que compro. Este tiene aproximadamente 12 años, pero este es el cuarto que compro... ...y siempre estoy navegando. La verdad es que no, paro poco en tierra. Una vez navego sol y otra acompañado. Recorrerán todo el Mediterráneo, desde Algeciras hasta casi Francia. La misión es conocer la gastronomía española mediterránea. Las lonjas, las tradiciones pesqueras, las artes de faena... ...y los restaurantes con estrella o los que están en busca de ella. ¿Y por qué? Para ofrecerlo en Canal Cocina de Puerto en Puerto, un programa de producción propia... ...que sigue la estela de la ya conocida en esta cadena, Caravana Platomóvil. Esta vez es a bordo del velero Bavaria 34, que durante tres días... ...ha estado atracado en el puerto para conocer las artes de los pescadores... ...de la Lonja de Santa Lucía y Cabo de Palos, el Langostino del Mar Menor... ...el Mercado de Cartagena y los restaurantes con tradición pesquera. Que hacerlo en velero tiene sus pros y sus contras, porque se duerme aquí... ...se vive aquí, se come aquí, bueno, se come muy bien fuera. Pero el jefe también cocina, el patrón es un excelente cocinero. Hacemos a veces, incluso se graba cocina a bordo con el delantal de Canal Cocina... ...que es muy propio y lo demás es gente que viene con curiosidades, con anécdotas. Aquí mismo en Cartagena, esta mañana tempranito grabamos a un señor... ...con pipa, con gorra, que pescaba pescaditos así, aquí cerca, ¿no? O sea, son cosas que te vas encontrando junto con tradiciones pesqueras de toda la vida... ...para hacer este retrato mediterráneo. A estos dos viejos lobos todavía les queda algo más de dos meses... ...para recorrer la costa mediterránea. Cartagena ha sido su octavo puerto y su riqueza gastronómica y pesquera... ...podrá verse a partir del 20 de julio en Canal Cocina.